Música Vamos a hacer carrilladas o carrilleras. Yo aquí tengo kilo y medio y las vamos a poner un poquito de sal, luego corregiremos de sal, no hace falta que se la pongamos a todas. En la olla vamos a poner una cantidad grande de aceite de oliva, porque yo tengo muchas, pero podéis adaptar la receta calculando que con medio kilo pueden comer cuatro personas. Yo voy a hacer kilo y medio. Ahora las pasamos por harina, así escurridas. Cuando ya tenemos el aceite caliente las hemos pasado por harina, ya les hemos puesto sal, las vamos poniendo ahí dos minutos por cada lado. No las vamos a freír, las vamos solamente a sellar. Mirad, esta de este tamaño, esto es una carrillera, que son de la parte de la quejada, ¿vale? Y esta es una carrillada, que es de la parte del carrillo. Aquí les llamamos ya de las dos maneras. A veces vienen juntas, a veces no. Mirad, una carrillera, ¿veis? Es más delgadita y es, ya os digo, de la parte de la quejada. Yo entiendo de carne y por eso os lo explico. Porque es curioso, ¿no? Pero ya las llamamos de las dos maneras. Ahora las vamos a dejar ahí. Se van a hacer al mismo tiempo, ¿eh? Estas son de cerdo, las podéis hacer de ternera, pero de cerdo es una carne más barata. Y ya veréis qué guiso más rico. Ya vamos dándole la vuelta a las últimas. Solamente las hemos sellado, porque ahora se tienen que cocinar. No queremos que se frían mucho, para que luego queden piernecitas y jugosas. Y ahora las estamos sacando en esta fuente de aquí, porque tenemos que cocinar las verduras. Estamos sacando las últimas. Y ahora en este mismo aceite, que como veis tiene partículas de la carne, vamos a poner las verduras. Bajamos el fuego. Y a partir de ahora vamos a cocinar a fuego medio-bajo. Y ponemos toda la cebolla. Ponemos también el ajo picado. Un poquito de sal. El pimiento verde. Aquí hemos picado pimientos, porque era mucha cantidad. Y la zanahoria cortada en trocitos pequeños, para que se nos haga antes. Ahora sí podemos mover todavía con la pala. Pero después, una vez que hayamos puesto el vino y el caldo, ya tiene que ser así. Para que no se deshagan las carrillas o carrilleras. Lo dejamos cocinar por unos 5 minutos o 10 minutos, según lo que tarde la verdura. Ya tenemos la verdura así cocinada. Entonces ahora le ponemos el vaso de vino tinto. Lo mezclamos bien, dejamos como un par de minutos. Y seguido le ponemos un vaso y medio de agua. Y yo le pongo una pastilla de caldo de carne. El que quiera le puede echar también caldo de carne directamente. Y alguna otra preparación que tengáis. Dejamos que todo se integre. Y cuando veamos que empieza a hervir un poquito, le ponemos la carne. Ya calculamos que se habrá disuelta la pastilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya está más caliente, está casi a punto de hervir. Lo que vamos a hacer es ponerle todas las carrilleras y carrilleras. Yo quería explicaros esto porque normalmente hablamos un poco por costumbre de lo que oímos a los demás. Pero yo como lo sabía, pues he querido explicaroslo. Ponemos todas, las colocamos, bien colocaditas, que no estén unas encima de otras. Y ahora ya lo dejamos a fuego medio-bajo, primero por media hora. Le ponemos la tapadera. Fuego medio-bajo, media horita. Y venimos a mirar. Hemos sacado toda la carne, que la tenemos aquí. Y hemos pasado por la batidora las verduras, que miras como quedan. Muy pasaditas. Ahora, en la misma olla, ponemos la salsa. Yo como era mucha, la tengo en dos veces. Y ya es el momento de colocar la carne. Yo lo he tenido cociendo media hora. La ponemos bien colocada. Y con media hora la he probado y me ha sido suficiente. Ahora voy a colocar todas. Y la voy a tener otra media horita, para que reduzca la salsa. Y la carne coja todo el sabor.